El diputado Ramiro Ruiz Flores, presidente del Congreso de Baja California Sur, se pronunció en contra del calificativo espurios que utilizó el gobernador Carlos Mendoza Davies para la decimoquinta legislatura. Lo consideró como una falta de respeto a los subcalifornianos. En ese sentido, Ramiro Ruiz, antes de iniciar con la sesión pública ordinaria este martes 25 de agosto, señaló que la legislatura se encuentra compuesta por 21 diputados y diputadas electos libremente por los ciudadanos de Baja California Sur, por lo cual tienen el respaldo y la legitimidad que les otorga el pueblo de Baja California Sur como representantes populares. No compartimos ni comparto de ninguna manera el calificativo espurios que en su mensaje de esta mañana el ciudadano gobernador del estado le otorgó a quienes conformamos en este momento el poder legislativo de la entidad, lo que consideramos una grave falta de respeto a este cuerpo colegiado, pero sobre todo una falta de respeto a los electores que con su voto nos dieron la oportunidad de ser sus representantes. Quienes hoy integramos esta legislatura a través de un servidor reiteramos nuestra amplia disposición a trabajar en los temas que la sociedad nos demanda siempre apegados a la legalidad como hasta ahora lo hemos hecho. A nombre de los integrantes de la actual legislatura reiteró su amplia disposición a trabajar en los temas que la sociedad les demanda siempre apegados a la legalidad. Aseguró que por parte del Congreso del Estado siempre habrá respeto hacia los otros poderes como premisa fundamental para dialogar y llegar a acuerdos que permitan a los tres poderes públicos de la entidad darles resultados completos a los representados. Por lo tanto, seguirán trabajando viendo para adelante por el interés general de los representados esperando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El diputado precisó que en las semanas por venir estarán desahogando una agenda legislativa importante propuesta por los ciudadanos de todo el Estado, por lo que invitó al Poder Ejecutivo a sumarse al trabajo por el bien de los subcalifornianos. Por último, advirtió que la posición del Congreso del Estado es no volver a hablar sobre el tema del conflicto públicamente porque todas sus energías la van a enfocar a trabajar a favor de los subcalifornianos. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.